Dame el peluche Le va a romper la nariz Al perro El calchiche Yo quiero uno ¿Estás tirando el pelo? Sí Míralo No le suelta la nariz No lo quiere Lo para romper la nariz No 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 lo para romper la nariz me está buscando el pelo me está buscando la salchicha 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 me está buscando la salchicha